Cada rato te me atas perdiendo y vuelves de nuevo a mirarme a la cara Algo debo tener que te gusta, si no yo te apuesto a que no regresara Siempre vienes pidiendo mi ayuda, el día que te ves con el agua hasta el cuello Como aquel que se encuentra perdido, se apuesta que existe un dios en el cielo Hoy se encuentra la puerta cerrada Ya no le entra tu llave al candado Me cansé de esperar tu llegada y estar perdonando tus mismos pecados Yo te di lo mejor de mi vida, a cambio me diste pan, solo traiciones Decoré de tus viejas heridas que a mí me causaron tus viejos amores Hoy se encuentra la puerta cerrada Y no le entra tu llave al candado Me cansé de esperar tu llegada y estar perdonando tus mismos pecados